¡Gracias! Solo le pido a Dios Que el malar no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el malar no me sea indiferente Que no me aboje de la otra orejilla Después que una garra me harán esta suerte Solo le pido a Dios Que el malar no me sea indiferente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que el malar no me sea indiferente Solo le pido a Dios Que el malar no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Gracias, señor Gracias, señor Esa opción es del que tiene que marchar Para vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que el malar no me sea indiferente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que el malar no me sea indiferente Que el malar no me sea indignada Solo le pido a Dios Que la engaña no me sea ni diferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Esa opción es del que tiene que marchar Para vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la engaña no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Gracias.